¿Cómo podemos hacer una jornada de buenas prácticas en el colegio? ¿Cómo podemos hacer una jornada de buenas prácticas en el colegio? Lo llevamos haciendo varios años. Siempre hacemos una jornada de puertas abiertas para los padres que se incorporan por primera vez al cole, pero al día siguiente normalmente solemos hacer una jornada de buenas prácticas e invitamos a nuestros papás, a los papás que tienen sus niños aquí en el colegio. De forma que ellos ven cómo trabajamos cada día. Todas esas nuevas metodologías que estamos implantando las van viendo en el aula, entramos a las clases, ellos ven cómo trabajan sus hijos, los proyectos que están desarrollando. Les vamos explicando qué nuevos proyectos se han hecho. Este año, por ejemplo, en tercer ciclo están desarrollando ahora mismo uno sobre el Camino de Santiago. En infantil están haciendo uno sobre buenos modales que se llaman las palabras mágicas. Otro que se llama Masterchef en segundo ciclo de primaria. También tenemos este año nuestra segunda edición de un concurso de fotografía matemática en secundaria. Y bueno, pues ellos van viendo y pueden comprobar que todo eso que nosotros les contamos se desarrolla realmente en el día a día del aula. Pues mira, ayer recibimos a los padres que están interesados en conocer el centro y tuvimos una visita, pues sobre todo los padres eran de niños de tres añitos, entonces estaban interesados en conocer infantil. Así que empezamos la visita por infantil y en el gimnasio teníamos un grupito de cinco años que estaban haciendo estimulación temprana con la escalera de vacación, que seguimos el método Dogman, estaban haciendo también un circuito en el que estaban pues restando, moviéndose por el espacio para trabajar el esquema corporal, la coordinación oculo-manual. Luego subimos a las clases y en una pues estaban haciendo lo que es lectoescritura, pues leyendo, escribiendo, empezaron a leer un cuento de forma colectiva y fuimos así pasando por las clases para que ellos vieran pues cómo se desarrolla un día normal de nuestro centro. Pasamos también por un momento de matemáticas de ABN, que es la metodología que nosotros seguimos en el centro y estaban resolviendo un problema de sumas con palillos en un cuatro años. Y nada, estuvimos explicando un poco esa metodología que para algunos padres es desconocida. También vieron dentro del método Dogman cómo pasamos los bits de inteligencia, los enciclopédicos y los de letras. Y en tres añitos, que es lo que ellos están más interesados en ver, pues estaban trabajando su nombre con tarjetas. Y vieron cómo, que eso les impresiona un poquito, cómo reconocen su nombre entre todas las tarjetas de la clase, cómo lo van cogiendo, cómo reconocen el nombre de otros compañeros tan pequeñitos. Y bueno, a los padres infantiles les gustó mucho. Y luego pues hicimos un breve recorrido por primaria, en el que vimos pues inglés y francés, actividades, con nuestra auxilia de conversación en inglés. Y vimos un poquito de los proyectos que hemos comentado pues que estamos realizando en el centro. Terminamos la visita pues con secundaria, pero breve pues porque el centro es muy grande y no podemos enseñarlo todos. Así que creo que los padres disfrutaron de la experiencia. El próximo miércoles, día 27, vamos a celebrar nuestra segunda carrera solidaria en el Paseo del Linarejo. El año pasado fue una experiencia muy bonita, en la que los niños disfrutaron. Y tiene un fin solidario, porque este mes estamos celebrando pues un mes solidario, haciendo campañas pues para ayudar a Manos Unidas, que siempre lo hacemos en el Colegio de la Presentación, y también a nuestro Colegio de Venezuela. Entonces pues vamos a tener una carrera en la que van a participar los alumnos de primaria y secundaria, de los más mayores, y va a tener un fin solidario, porque vamos con lo que recaudamos, pues va a ser para esos fines. Sobre todo el Colegio de la Presentación no solo existe en España, en varios sitios de España, sino que también tiene misión en América, y sabéis cómo está la situación en Venezuela. Entonces pues está muy necesitado de nuestra ayuda, ya el año pasado hicimos una recaudación muy generosa, y este año pues no queríamos dejarlo. Y aunque seguimos colaborando con Manos Unidas, Venezuela tiene, en Venezuela hay presencia de la presentación y no podíamos olvidarlo. Así que pues nuestras familias se están volcando como siempre, los alumnos participan, y aparte con ello creo que pues fomentamos el valor de la solidaridad de nuestros alumnos, que es un valor fundamental para su vida. Gracias.